Que viene la máquina, la voz, la voz, en vivo y en directo hasta Oaxaca, vamos, vamos, la música, este es otro rollo. ¿Ya están bailando los pasantes? Sí señor. Ya está preparando el applaudito. Sonido que vaya. Ahora compare. Está preparado o luce. Las chicas a llamar. Vamos a bailar. Ya llegó que llegó la tigreza. Yeah. Yeah. Vamos, vamos. Vamos con los saluditos A todos los parmes carnales Para el popular Santa Teresa Y para los grandes amigos Para el Tumco, Tumco, Tumco Descansa en paz Para el famoso Gillingham Y para la gente de Oaxaca Viva de los ojitos Viva de los ojitos presente Para Juan José Para Enrique Divián Para Piqui Viva de los ojitos presente Viva de los ojitos presente Alma del barrio Alma del barrio Y las chicas ¿Dónde están? Bailando, bailando El famoso Zorullo ¿Dónde está el famoso Zorullo? Ya nos vamos Después de este tema ya viene La máquina, la voz ¡Vamos! Buenas noches, gracias Gracias a toda la gente que nos acompaña Después de este tema ya viene La máquina, seguido y acompaña Hoorita, la prohibición ¿Dónde está el cierre? El corto, el corto era doologado ¿Cuál era tan cierto? No te llaman 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 Buenas noches Bueno, pues más que nada, gracias, gracias a toda la gente